Tú la quieres prender, que yo sé que... Hola chicos, XB, bueno como vieron en el título de este video hoy, seré cajera del supermercado que recién abrió mi tía. Y Gis, mi tía me pidió que fuera cajera de más disque, van a pagar comida ya que aprovechar estos ocios y bueno, entraré en ocio, está bonito el supermercado. Bueno, voy a sacar mi cartelito original que me compré en la tienda bien baratito, me costó y voy a poner supermercado precios baratos para que vengan los clientes. Ah bueno, pues ando esperando aquí una hora y pues nadie viene a X de mejor, iré a buscar los clientes sin como dice el dicho sin miedo al éxito X de Gis, creo que encontré una cliente, le voy a decir hola. Hola. Oli, buenas tardes. Hola, oye, vendes cosas, es que ahí decía en el cartel. Si justamente eso te iba a decir, hay una nueva tienda que abrieron y está muy barato los precios y están muchas ofertas, aproveche que eso no se ve en cualquier día Gis. ¿Os suena bueno eso, Madrach? Si, Doñita, aprovecha la oferta. Ok, si quiero ir a ver. Ok, pásale, venga, Doñita. Tenemos productos de buena calidad, Ubu. Así quiero comprar cosas. ¿Quieres un tour por la tienda? Quieres, Doñita. Si, también quiero hacer el tour, pero es gratis. Si es gratis, no se preocupe, no va a pagar nada. Ay, qué bueno es que ando pobre Jaja. Bueno, solo vine a comprar algo. Bueno, venga por aquí. Pero primero dígame, ¿qué anda buscando? Un anillo, quiero el anillo más caro. Ok, creo que por aquí hay anillos. Ya está, puede ver ahí que hay anillos, Ubu. Sí, y esto quiero, Bujaja. X de A, bueno, puede elegir cualquier anillo de la replisa. Y si te preguntas por qué quiero el anillo es que me vengaré de un B grande. De ese, ese, ella me traicionó. La conchuda esa me engañó. Sureste metió con mi novio y hoy Sureste van a cazar y me vengaré. Wow, pero creo que la venganza no es buena, Ayaz. No, yo sí me vengaré. Ella pone fotos con él en la playa y siempre son felices. Aunque ella no me invitó a su bodayo y deja a explotar la ciudad. Ella me hizo mucho daño. Ahora dame el pastel, apúrale. Ay, donita, bueno, venga, por aquí están los pasteles. Sí, yo me llevaré este pastel. Bueno, tome, donita, el pastel. Mi plan está saliendo como yo quiero. Se va a arrepentirme de engañarme una belleza como yo. Ay, donita, yo creo que no es una buena idea hacer eso ahora. ¿Qué o sea? Estuve llorando por un año con la depresión. Casi me tomo veneno y me engaña, pero aún así yo lo amo y lo voy a llevar a un lugar. Bujaja, y griega, él será todo mío. Señora, está loca y Dios mío, y ese suado, y tal mejor no lo haga. Hay personas mejores que el chico. Bueno, me voy e iré a vengarme, Bujaja. Ahí estás, niña Taco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dice eso? Ya vas a ver, esta prohibió ofender a un policía como yo soy, capitán policía. Yo puedo hacer lo que quiero hacer, así que muévete. No, tú vas a ir a la cárcel por robar 50 tacos de la doña Pepita y te ir a robar mucha comida de la feria del acostado y no hagas enojar, así que ambrate. Mira, en primer lugar, yo estoy a dieta. ¿Tú crees que yo comía todos esos tacos? ¿O sea, caso no miras mi cinturita? Estoy flaca y nunca comería tantos tacos. Mira, lo único que sé es que te llaman la niña de taco que traga más que un tiburón. ¿Y cómo, Gua? ¿Cómo me pueden decir eso? Si yo fui mis universos, haz mejor. Me voy, ando perdiendo mi tiempo, Gua. Entonces, ¿quieres hacer esto a las malas? ¿Qué, W, A, yo me voy a que hay puros locos, W, A, tengo que vengarme de mi ex? No te escaparás, niña, trágalo, navena, aquí, W, A. Espere, donita, espere, donita, aún no me paga de la torta, A, A. Hola, donita, buenas tardes, ¿qué va a querer? Que primero que nada me tienes que decir, dama. Oh, perdón, buenas damas, bienvenidas. Y a mí me tienes que decir, Panchita la princesa. Bueno, y como puedes ver, ella es mi hija y somos Kardashian. O sea, tenemos muchísimo dinero. Sí, yo soy muy famosa, si quieres te doy un autógrafo, yo soy famosísima en YouTube. Sí, como escuchaste, somos muy famosos, así que queremos comprar una crema Gucci, porque si no es Gucci, nuestra cara se va a arruinar, mi cara está creado por los dioses y yo solo uso Gucci, así que más te vale que tengas Gucci y griega. A mi hija solo usa Sephora o Seaguchi y además somos extranjeros porque no vivimos en este lugar. Vinimos solamente para pasear. Yo soy de Estados Unidos, donde viven los famosos, como yo. Perdón, donita, no tenemos Gucci. ¿Cómo puede ser que mis hermosos ojitos que le bus por Los Ángeles han oído que tú no tienes Gucci y has subido mamá lo que dijo esta plebe? Ya no tiene Gucci, la mejor marca de los Estados Unidos. ¿Cómo puedo decir que mi hermosa hija ese es Gucci? Eso es una barbaridad. O sea, mi hija es famosa, mi esposo, presidente. Voy a traerlo aquí, justamente aquí, para que cierre este lugar, porque no tiene Gucci. Perdón, dama, es que en esta tienda es recién nueve, no hay esas cosas de Gucci, sí, pero hay muchos productos, muy buena calidad y baratísima además, hay ofertas buenísimas. Oye, Chusma. Tengo que comprar todo esto, así que sácate. Chusma, mi esposo, es presidente, sácate. Deberías estar cinco metros atrás de nosotros, más bien no deberías mirarnos a nosotros si tienes suerte que no vine con mi guardaespalda. Mira hasta quienes alas jacate. Sácate de mis sitios y llega a la mochila. Estafadora, no hay presidentes en Brockhaven. Eres pobre y tu hija también es pobre. Jaja, oye, te has visto en el espejo, estás feo y pobre tú. Tú solo eres un robot de Roblox y no tienes Robux, jaja. Qué mentiroso eres, te va a crecer tu nariz de pinocho feo. Yo tengo muchos Robux, mis papis son alguien grande en Roblox. Me llevaré a tu hija fea. Oye, te has visto la cara, tienes un gran note en tu cabeza. Mejor me llevo a tu hija, ya vas a ver. Gua, ya se robó mi hija, lo secuestro, gua. Si ya tu hija ya no está aquí, ya lo hice desaparecer, jaja. Ya vas a ver, mi papá es el dueño de Roblox y mi mamá es la jefa de Roblox y yo soy su hija la presidenta de Roblox. Y ya vas a ver, te voy a aquear tu cuenta, lo voy a bañar todo y no vas a tener Roblox. Ya nunca más deberías rezarme por tu vida porque en unos minutos ya no tendrás tu cuenta. Estás tocada. No, mi hija, regrésame a mi hija, mi princesa. Ya me hiciste enojar, le voy a vender a tu hija, jaja. Nunca más verás a tu hija la fea. Regrésame, mi hija, te voy a contar con mis padres y vas a ver a A, 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 a dame mi hija chusma. Hola, puedo agarrar la bolsa. Claro que sí, donita. Ay, gracias. Una pregunta, ¿eres Karol G? Si soy Gusto, oiré a Miami con Anuel Alvesas ¿Eres Karol G? Soy tu fan, ¿en serio? ¿Eres Karol G, baja? Si, soy la verdadera Karol G Oh my gosh, oye, ¿de qué país eres? Soy de Egipto Oh my gosh, ¿y cómo aprendisteis el español? Yo aprendí en español porque mi amiga era Jennifer López, la cantante, y ella me enseñó español y mi mamá, Dana Paola, también me enseñó y mi papá me enseñó Pero yo escuché que eres de Colombia porque No sabía que decían esas cosas sobre mi AA Creo que me estás mintiendo, estafadora, y no crees que soy tontito Tal vez sea tontito, pero fue inteligente, yo sé que Karol G vive la AA En Colombia, altezas Pero escucha, mi canto es igualito, ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga, dice que va a matar la tuza Está bien, me descubriste, no soy Karol G Ya ves, no eres Carlux y mentirosa, estafadora Soy el Eter de Karol G, jajaja Solo me hice pasar por ella, en realidad mi cabello normal es este jajaja Con su permiso me iré porque ahora sí me iré a mentir otras personas Además soy una hermosura, una belleza, yo te voy a ser cantante y griega famosa Mi hermosura no se compara con cualquier famosa que está por ahí Ya, vas a ver, agarraré mi preciado achajaja por estar como mi diosa Karol G Ah, santo dios, apareció el demonio, va a ayuda Ay Dios mío, esta generación ya ni puedo decir nada Por favor, domitos, esperen Eso no es la forma para que se pelean Si hay no sé cómo va a estar este supermercado al final, mi tía Me va a matar, no he vendido nada, ahora esperen La vela, evolucionamos contigo Tú y yo De una forma